Hola, buenas tardes. Soy Jaime Elizondo de Real World Ranching, ganadería generadora de verdadera riqueza. Hoy les quiero hablar de cómo rentar tierras para hacer ganadería. Aquí nuestro objetivo es ayudarte a lograr la máxima rentabilidad mientras mejoras la tierra lo más rápido posible. Como todos sabemos, los precios de la tierra han aumentado demasiado en los últimos 50 años, tanto que en la mayoría de los casos es difícil lograr que funcione una operación ganadera tomando un crédito del banco sobre la propiedad para comprar la tierra y el ganado. Esto desalienta a muchos aspirantes a ganaderos que quieren tener una vida en el campo, regenerando la tierra y produciendo productos animales lo más saludable posible al mismo tiempo. Ahora sabemos cómo hacer esto a un costo muy bajo, pero necesitamos el control sobre una porción de tierra, ya que el programa de pastoreo total va a dar resultados a corto y a largo plazo. Entonces, ¿qué hacer si no tenemos el dinero para comprar una finca? No todo el mundo hereda tierras y la mayoría de nosotros no tuvimos esa ventaja, pero podemos ser creativos y lo primero que debemos aprender es cómo hacer correctamente los números antes de emprender una nueva aventura. Si no funciona sobre el papel, de seguro no funcionará sobre el terreno. Así que si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar este podcast, por favor comparte el enlace con esa persona, ya que este es un mensaje de esperanza en el que todos ganan. A mí me gustan los proyectos ganar-ganar, sobre todo si se trata de regenerar un recurso preciado, que en este caso es la tierra y medio ambiente. Como dije anteriormente, necesitamos tener control sobre una finca o terreno para poder aplicar todos los principios detallados en el curso del programa de pastoreo total. Sabemos que te necesita una genética adaptada con guías de selección correctas para mejorar el sueldo donde pastorea nuestro ganado, por lo que mi primer consejo es que dediques tu capital, sea el que sea, a comprar las hembras más baratas y resistentes disponibles para tu medio ambiente. Por supuesto que necesitarás pastizales para pastorear tu ganado y de eso se trata este podcast. Rentar tierras de propietarios que no están interesados en criar ganado puede ser una situación en la que todos ganan si consigues al propietario adecuado y tú eres la persona adecuada para el ganado y quieres aprender, trabajar y hacer lo que sea necesario para tener éxito. Tener éxito en el negocio ganadero no es sólo ganar dinero, también incluye mejorar tu genética hasta el punto de que otros productores de ganado te busquen para comprar sus reemplazos de machos y hembras debido a tu genética única. Bien, comencemos con lo básico para encontrar y rentar tierras para pastores. Número 1. 1. Tiene que estar cerca de tu casa o finca base. 2. El contrato de arrendamiento debe ser a largo plazo. Eso significa por lo menos 10 años. 3. Tu arrendador debe estar de acuerdo con tus métodos y el arrendador será recompensado con la mejora del valor de su tierra a partir de una productividad mucho mayor y más y diversa vida silvestre, mayor cantidad de humos en el suelo, etc. 4. El contrato de arrendamiento debe estar escrito correctamente y firmado tanto por ti como por el propietario. 5. Debe incluir una cláusula que diga que todas las mejoras que se puedan retirar del terreno al finalizar el contrato de arrendamiento son tuyas para que así puedas llevarte tus cercas, corrales y bebederos si los tienes instalados. 6. Una vez que tengas éxito y tengas los resultados para mostrar a otros propietarios, debería ser más fácil encontrar más terreno. Solo recuerda que este nuevo terreno debe estar cerca de tu hogar, a no más de 30 minutos de camino, a menos que sea muy barato el arrendamiento, y puedes obtener ganancias mientras mejoras la finca del propietario. La mayoría de los propietarios renovarán tu contrato de arrendamiento una vez que vean lo duro que trabajas y tienes éxito, tanto en mejorar la tierra de ellos como en ganar dinero para tu familia. 7. Aplicar los fundamentos del programa de pastoreo total para aumentar considerablemente la productividad y el contenido de humus del suelo. Esto te permitirá tener éxito económico y complacer al propietario con la mejora de la tierra mucho más rápido que con cualquier otro programa de pastoreo. 8. Esto significa que intentas cosechar un porcentaje muy alto del pasto que está ahí antes de ser pastoreado, para así darle a la tierra un periodo de descanso mucho más largo porque vas a avanzar más despacio en tu rotación y eso da más tiempo antes de que regreses al primer potrero. Esto también significa que vas a poder diferir o dejar heno en pie en alrededor de la mitad de la finca cada año. Así que debes de informar al propietario sobre este programa antes de firmar para que nadie se sorprenda. 9. Si la finca en arrendamiento de pastos está muy lejos, aún puedes hacerlo funcionar cambiando tu ganado de potrero o campo con menor frecuencia, incluso una vez cada dos semanas. Pero eso sí, la adaptación nutricional en tu genética debe ser excelente. 10. Si el terreno necesita una cerca perimetral, tajamares o presas y otras inversiones costosas, debes hacer que el propietario pague o lo descuente de la renta la mayor parte de esta capital, ya que esas mejoras serán permanentes y no podrás llevarlas después de que finalice el contrato de arrendamiento. Tengo alumnos que arriendan fincas con éxito. Algunas de esas fincas están muy cerca de su casa, mientras que otras están hasta una hora de distancia y solo van a mover su ganado una a dos veces por semana. Por lo general, debes diferir pasos más cerca de tu hogar para que en la época en que todo está café, o seco, o frío, el trabajo sea más fácil al no viajar demasiado lejos para mover tu ganado. Esto también hace que sea más fácil detectar problemas antes de que se conviertan en desastres. Ahora, ¿de dónde obtener el capital para comprar todo ese ganado que se necesita para mejorar los pastos del propietario? Podemos ser creativos y comenzar con el ganado de otras personas o el dinero de otras personas, y también podemos comprar algo de ganado con nuestro propio dinero ahorrado. Debemos de ser ahorrativos. Por eso son métodos de bajo costo. El ganado de otras personas es donde te envían su ganado y se comprometen a pagar mensualmente una cantidad fija por cabeza. Esto ayuda con el flujo de efectivo y deja una buena ganancia si lo estructuras correctamente. Asegúrate de que la genética y la clase de animal que te envían se ajuste a tu entorno o medio ambiente y a la calidad nutricional del pasto que produces naturalmente en esa finca. No deseas que te envíen animales demasiado jóvenes que requieran suplementos que puedan robarte tus ganancias a menos que tu forraje producido naturalmente sea de muy alta calidad. Con las vacas preñadas debes asegurarte de que sean del tipo fácil de mantener y que sepas cómo cuidarlas. Que tengan una pelvis grande para que no tengan problemas al parto. Cuando consigues inversionistas dispuestos a comprar el ganado y compartir los costos y las ganancias contigo, ahí estás usando el dinero de otras personas. Y puede ser una situación en la que todos ganan si tú tienes la experiencia para comprar y criar ganado que genere una ganancia que después de compartir con el inversionista un cierto porcentaje de ella, todavía te deja con una cómoda ganancia por tu trabajo. Ahora, recuerda que para que todo eso funcione necesitas escala, números, números de cabezas. Y la mayoría de las veces vas a comenzar con menos hectáreas de las necesarias para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Será eso un factor que haga que esto no funcione? No, para nada. Todavía puedes hacer que funcione consiguiendo tu trabajo. Muchas veces un trabajo desde casa que te permitirá cuidar tu ganado por la tarde después del trabajo y aún tener tiempo para disfrutar con tu familia, especialmente los fines de semana. Y me puedes decir, es precisamente en los fines de semana cuando las cosas salen mal. Y eso solo es cierto si no se ha planificado correctamente, como lo explico en el módulo 6 del programa de pastoreo total, o si manejas una genética de ganado que requiere demasiados insumos y cuidados. Una genética que requiera atención de tiempo completo. No queremos eso. Esa es otra razón para aprender sobre el curso de genética adaptada y guías de selección. Una vez que tengas tu base de ganado, tal vez después de varios años de cuidar el ganado a otras personas o de compartir tus ganancias con otras personas que actuaron como inversionistas, también puedes comenzar a comenzar a ofrecer animales de cría a personas afines que quieran disfrutar de la vida, ganar dinero, mejorar la tierra, etcétera, y requieren de esa genética que tú tienes para lograrlo. Ahora, también puedes conseguir arrendamiento de terrenos más lejanos cuando tienes una genética adaptada bien seleccionada para que no sea necesario ir a revisarlos con tanta frecuencia. Esto te permite aumentar tu alcance y lograr una mayor escala que es donde está la plata. Conclusión y revisión. 1. Si realmente quieres dedicar tu vida a la ganadería, vivir en el campo y tener éxito económico mientras mejoras la tierra, puedes hacerlo. No hay excusas. Recuerda, cuando alguien quiere hacer algo, encontrará el camino. Cuando alguien no quiere hacer algo, encuentra una excusa. 2. Acércate a los propietarios con una buena historia que contar y con una sonrisa. Pídeles que visiten algún terreno que tú ya administras para que puedan ver por sí mismos lo que tú puedes lograr en sus terrenos. Esta es la razón por la que sería mejor que tengas al menos unas pocas hectáreas donde está tu casa para mostrarle a la gente tu tipo de manejo. 3. Cumple tu palabra en todos los acuerdos para hacer crecer tu prestigio. Acuérdate del dicho, vea fama y échate a dormir. 4. Sea amable y comunica correctamente lo que quieres lograr. Sonríe, practica antes de decirle tu propuesta al propietario y dásela también por escrito. 5. Conoce y aprende el programa de pastoreo total y los cursos de genética adaptada, guías de selección, que son la forma comprobada de lograr el éxito en la mejora de la tierra y aumentar enormemente la productividad a un costo muy bajo. Bueno, espero que te haya gustado este podcast y puedas ponerlo en práctica. Gracias y hasta la próxima. Asegúrate de suscribirte al podcast en Spotify, iTunes o YouTube. También puedes unirte a nosotros en el correo electrónico semanal en www.rwranching.com-join. Hasta pronto y que pases buen día. Gracias. 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 Gracias.